No te llevas de ilusiones Ni de carita bonita No te llevas de ilusiones Ni de carita bonita Cuando se habla del sazón La pimienta es la que pica Cuando se habla del sazón La pimienta es la que pica La pimienta es la que pica Cuando se habla del sazón Mis amigos y mis amigas Bendiciones para todos Una vez más aquí Aquí este tema de hoy Es el tema de hoy es La pimienta es la que pica De la Mayimba Fefita la Grande la Soberana Y es una petición También de una acordeonista Bastante buena Se llama La princesa del acordeón Y ella quiere este tutorial La pimienta es la que pica Me lo pidió por aquí Por el canal Y vamos a complacerla a ella Y a todos Mis suscriptores Recordándole Los que no lo hayan hecho Suscribirse al canal Para que el canal siga creciendo Un poquito Un poquito Retardado Estoy un poquito He hecho una pequeña pausa Para subir video Pero Siempre Siempre estamos aquí Es lo importante Así que Ya lo saben Vamos Con este tutorial Vamos a hacerlo Un poquito breve Para que no sea muy largo Como el tema no tiene muchas cosas Les voy a hacer Lo voy a hacer un poquito Para que no sea muy largo el video Así que Señores Ya lo saben La pimienta es la que pica Comienza aquí Miren En este acordeón Ustedes saben que está en si bemol Ya ustedes lo conocen Todos los que están suscritos al canal Saben que El tono La tonalidad de que está Este acordeón Que está en si bemol ¿Verdad? Y en esa misma tonalidad Vamos a tocar este tema La pimienta es la que pica Comienza aquí La pimienta es la que pica La pimienta es la que pica Está bien fácil Me lo aprendí ahorita Porque no lo había tocado nunca Este tema Así que está bien fácil Miren No te lleves de ilusiones Ese acorde ahí Ni de carita bonita No te lleves de ilusiones Ni de carita bonita Cuando se habla del sazón La pimienta es la que pica Cuando se habla del sazón La pimienta es la que pica La pimienta es la que pica Cuando se habla del sazón La pimienta es la que pica La pimienta es la que pica eso es todo lo que hace el tema el tema entero va así ella hace algo por aquí también el tema entero 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 y el tema entero el tema entero ahí está la pimienta es la que pica bueno ya ustedes saben que merengue siempre va después ya después que haya cantado un par de... ya al final viene esto entonces ya lo último es el mambo ya viene el tema primero va esa final final ahí tiene la pimienta es la que pica así que ya lo saben nos vemos en una próxima ocasión espero que se lo aprendan y seguimos bye bye bendiciones y y y y y